Saludos amigos de SR Radio. Estamos ubicados este domingo veintiocho de noviembre en las inmediaciones de la calle José Antonio Eiguren y la calle Olmedo donde hace pocos instantes en la mayor parte de las provincias del Ecuador se registró un temblor, un sismo de gran magnitud. El epicentro fue en el sector de Santa María de Nievas, de Nieva al oriente del Ecuador, en la República del Perú, de una magnitud de 7.5 grados. Aquí observamos los daños ocasionados en el único punto de alerta que según nos reporta la Policía Nacional es en la fachada principal del colegio La Dolorosa donde se puede observar de que una de las torres principales de este sector, como la estamos observando en esta parte, que dan a la calle José Antonio Eiguren, colapsó a causa del fuerte remesón registrado el día de hoy. Pero también aquí podemos observar de que en toda la fachada principal, desde la parte superior hasta la parte inferior, se puede observar fisuras y también desprendimiento de lo que es la parte de la pintura. Aquí podemos ver una fisura en la parte central de la fachada principal de la iglesia del colegio fiscomisional La Dolorosa. Similar situación es en toda la estructura, desde la parte superior hacia la inferior. Hace pocos instantes ya el personal del cuerpo de bomberos de la ciudad de Loja está haciendo la limpieza de los escombros que saltaron hacia la calle José Antonio Eiguren, personal de tránsito, Policía Nacional también se encuentra aquí verificando de este estos daños que ha ocasionado el temblor en la infraestructura del colegio La Dolorosa. Cabe destacar que hace pocos instantes uno de los miembros de la Policía Nacional nos da cuenta de que es la única alerta que se ha presentado en la ciudad de Loja, en la ciudad de Loja, en el centro de la ciudad de Loja. Este es el centro de la ciudad de Loja, la calle José Antonio Eiguren y Olmedo. Los amigos que nos están reportando en este momento, sería importante de que nos digan de qué lugar se están comunicando y cómo lo sintieron al temblor el día de hoy, si hay algunos daños. Vamos a ver si podemos conversar con uno de los oficiales, ya obstaculizaron, cerraron el tránsito de vehicular, el tránsito vehicular, el tránsito vehicular, el tránsito vehicular en la calle José Antonio Eiguren, con paso de oriente a occidente. Vamos a ver si conversamos. Oficial, ¿nos puede dar una declaración? Estamos aquí, estamos conversando con el oficial, nos manifiesta de que al momento no está autorizado para dar la información respectiva sobre lo que es este movimiento. Vamos a ver si podemos conversar con alguno de los miembros de tránsito. Señora gente, buen día. Estamos en vivo. ¿Tienen algún otro reporte? Ustedes buenos días, amigo. Buenos días. ¿Tienen algún otro reporte? Tenemos otro reporte que hay en la siguiente calle, pero ya están contenidos ahí, pero son solamente calle de una cornisa. Ya. No hay daños. De vivienda particular. ¿En qué sector me dice? Aquí en la calle en la Olmedo. Sí. ¿Cuál es la calle? Sucre, con la 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 Sucre. No tenemos... Viviendas antiguas, ¿se puede decir? Sí, solo viviendas antiguas. De cómo se encuentra con normalidad. ¿No están manifestando que hay un deslave o derrumbe en la vía Loja-Cuenca? Al momento no, no se ha comunicado. Todavía solo salimos aquí a ese reporte, en cuál es la ciudad, pero no, al momento no hemos tenido ningún reporte. ¿Algún otro reporte de personas que han sufrido crisis nerviosa? No, al momento no. Nos he hablado con las personas que hemos recorrido hasta la ciudad. El pueblo está en total calma. No tenemos más. Gracias, personales ni materiales. Al momento, ¿se puede decir que se sugiere el cierre de este paso para evitar tal vez algún inconveniente en el transcurso de las horas? ¿Por la estructura que estamos viendo? Sí, me creo que a la parte alta. No, 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 no sería necesario, porque la calle está amplia. En caso de que pasea, aquí lo que se va a tener es asegurar esta parte, porque aquí es peligroso que las personas se acuerdan a este lado. Gracias, amigo. No es necesario ser a la calle. Muy amable, gracias. Esta es la versión de uno de los miembros del Cuerpo de Bomberos de Loja del municipio, que nos da su versión en relación a lo que es esta situación que se está registrando en la ciudad de Loja. Como él bien lo manifiesta, es dos puntos que se han tenido las alertas. Es en este sector de la Justicia Antonio, El Liguren y Olmedo, donde podemos observar los daños que ha ocasionado el sismo en la ciudad de Loja. Y otro de los alertas que se ha presentado es en la calle Colón y Sucre, en una vivienda de Antigua. Esto es lo que podemos observar. Aquí estamos viendo, vamos a ver si hacemos un zoom. Aquí podemos observar lo que son los daños que se han registrado en este sector. Bueno, este es el informe que hemos llevado desde las primeras horas del día de hoy, en vivo y en directo a través de SR Radio. Y seguiremos informando sobre alguna otra situación que se presente en la ciudad de Loja. Vamos a ver si podemos ingresar. En verdad nos están aquí a ingresar hacia lo interior del establecimiento fiscomisional La Dolorosa para determinar si se ha producido algún daño interno. Bueno, estamos ingresando a lo que es la parte interior para observar. No, 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 aparentemente no. Ya revisamos antes con Pepito situaciones internas de la papilla, de los níveis de plazo. O sea, eso es también algunas situaciones estructurales que a los brazos es básicamente el técnico especializado. Pero aparentemente no. Se ve todo muy bien en la parte interna de la papilla. ¿Puedo hacer una pregunta? Gracias. Ya, gracias a ustedes. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿O afuera? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? La Dolorosa, vamos a ver si conversamos vamos a ver si aquí nomás para ver si conversamos con el inspector señor inspector, ¿cuál es su nombre? por favor don José Luis, usted ya hizo una verificación de primera mano de la situación ¿qué nos puede decir? de esta mañana hemos revisado también en la parte interna del colecto, en la parte de edificación de los bloques internos del colecto aparentemente no se observa totalmente nada, todo es normal sin embargo pues nuestro técnico institucional en la parte de la parte de la institucional es la de pasar el informe respectivo, en referencia a si es que hay daños internos pero se ve todo, 30 kilos, un recorrido interno por toda la institución con los bloques, pero aparentemente solo el daño es en la parte de la parte vamos a ver en el colecto de la institucional es muy distinto hacer una repuesta respectiva de la presidencia como tiene un interno Don Luis, pero no está por demás solicitar a la coordinación zonal de educación que a través de la unidad técnica haga una inspección y valore la situación física de la estructura Sí, lógicamente yo pienso que ya este el departamento del distrito de educación que ha de cierto los técnicos agresivos para que haya un análisis de la parte estructural y tiene las recomendaciones respectivas a las autoridades que se hacen aprobó el señor rector el padre Néstor Arcibo Archeado de Monsaña ¿Esto son las frisuras que se puede observar? ¿Esto son tras ese temblor o ya están? Aparentemente no ha tenido ninguna frisura anterior ustedes saben bien que es una restricción de muchos años sin embargo pues es la medida del último sismo de esta mañana y se tomaron los correctivos necesarios si se hace algunas citaciones que se tomara inmediatamente ¿Gestión del IACO se ha comunicado ya con ustedes? Todavía por el momento no nuestra gestión de riesgos de aquí de la institución ya se está movilizando para acá para igual ellos vamos a hacer una revisión nuevamente en la parte interna para ver el trabajo respectivo del diálogo estamos realizando de manera ya presencial con muchos estudiantes ¿Están laburando ustedes presencialmente ya en este momento? ¿Y si amerita el caso suspenderían nuevamente? Sí, efectivamente estamos trabajando normalmente como les digo en la parte interna no se ve ningún daño pero bueno pues las autoridades respectivas son quienes nos indicarán por menor Gracias Muy amable su gentileza Gracias Ha sido el inspector del colegio de la unidad del colegio La Dolorosa haciéndonos referencias sobre las primeras observaciones que se está generando en torno a lo que es el sismo que se registró la mañana de hoy en varias provincias del país y lo que dice el señor inspector es de que se hará una evaluación de las condiciones físicas de la estructura del establecimiento para determinar cuál es las recomendaciones que se realicen las fisuras como ustedes las están observando en estos momentos en la parte de la fachada principal de la iglesia según el inspector del colegio La Dolorosa pueden ser dentro de lo que se generó este sismo el día de hoy este es el informe que hemos registrado la mañana de hoy a las primeras horas del día de hoy de esta primera alerta que se registra con el sismo de las seis de la mañana el sismo que se registró la otra alerta es en la calle Sucre y Colón en una de las viviendas la cornisa de una de las viviendas según el reporte del representante del cuerpo de bomberos de la ciudad de Loja con esto nos despedimos estaremos también transmitiendo más adelante más informaciones y lo que se genere la información a nivel de la ciudad de Loja gracias por la sintonía buenos días y nos encontramos cuídense y la recomendación tener un kit de primeros auxilios a la mano por las circunstancias que se puedan presentar en el transcurso de las horas de la ciudad